En el rancho La Esperanza Paulita era muy bonita y a Pancho le gustaba Que saliera de la casa porque todos la miraban Paulita ya temerosa a sus padres platicaba Que Pancho era muy celoso y a veces la amenazaba Un día llegó muy borracho, con él lo dio en el semblante Ahorita vas a decirme dónde escondes a tu amante No tengo ningún amante, Pancho tú andas muy tomado Te juro por nuestro niño que yo jamás te he faltado Desenfondó su pistola y no le dio tiempo a nada De tres certeros balazos, Paulita quedó tirada Paulita murió inocente por culpa de tanto celo Ahorita está descansando con la justicia del cielo Pancho se encuentra en la cárcel pagando por su delito Y un niño de cuatro meses se ha quedado huerfanito Un niño de cuatro meses se animó que no me he faltado Gracias por ver el video